hola chavales bienvenidos a un vídeo de jera y 17 youtube voy a abrir la mega caja pero voy a que sean las 59 a la de la nueva en punto esta nueva casa se dedica a mi amigo raúl a ver más o menos pues una 50 ahora vamos a ver la probabilidad hay legendarios chavales hay legendarios chavales hay legendarios chavales joder tío vamos a ver tío que estoy esperando madre mía si le doy ahora mismo y hay 6 hay brawler madre mía willy no hay nada por qué no me ha salido nada en la mega caja pero esta cena donde era yo que estaba haciendo no no